El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México sigue atrayendo inversión extranjera directa a pesar de la incertidumbre mundial. Al dar a conocer una millonaria inversión por parte de una cadena de tiendas de autoservicio, el primer mandatario se congratuló. Me congratulo de este anuncio porque, repito, va en línea con lo que el gobierno de la República ha venido impulsando. 127 mil millones de dólares es lo que hoy llevamos registrado en inversión extranjera directa en nuestro país a datos de septiembre de este año, al tercer trimestre de este año. ¿Cuánto significa esto? Esto es 50% más de la inversión extranjera directa que nuestro país tenía registrado en el mismo periodo de la administración anterior. En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal se refirió a la asociación de Pemex con una empresa privada. Se licitaron distintos campos para la extracción de petróleo en aguas profundas y también la asociación de Pemex con una empresa del sector privado y resultó muy exitosa, a pesar de pronósticos poco alentadores que había de algunos que son catastrofistas. Y estamos viendo que México está teniendo un gran dinamismo en su consumo interno. Con información de Araceli Rivera, Notimex.